Efectivamente en el juzgado se ha paralizado el tema, pero esto como sabéis va lento. Tenemos que tener paciencia, en principio la provisión judicial para el desahucio está fijada a las 11 y media. Hay una comisión de comunicación que al final pues dará un comunicado. Muchas gracias a todas y todos y nos volvemos a dar otro aplauso. ¡Resistencia! 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 ¡Resistencia!